Música Muy bien amigos, otra vez aquí con ustedes Para contar mis historias, todos los días tratamos de buscar temas diferentes Y quiero refrescar la memoria de que a mí me gusta a veces descubrir artistas o promocionarlos Y en una ocasión me pasó la idea, digo carajo, que yo tenga que descubrir una orquesta Y ponerla a sonar y ganar Congo, sería para mí la gran satisfacción Y así fue, porque el señor, un hombre muy poderoso económicamente y un gran musicólogo Raúl Campanella, que tenía años en no verlo, cuando murió mi esposa Me escribió dándome el pésame y me dice Plas, imagínate que yo fui siempre el admirador número uno de Villos Y ahora le voy a hacer un homenaje con una orquesta, con músicos que actuaron con el cantante Y se va a llamar Voces de Villos Voces de Villos Quiero que tú la padrines, vengas a Valencia, yo te pago todo y te doy viático y todo Yo fui a Valencia, Venezuela Y estuve con los músicos y yo fui el padrino, me lo escuché Digo, no, esto es maravilloso Vine yo aquí a Barranquilla y regreso Voces de Villos, hoy, ese es el nombre Entonces comencé yo a promocionar esa orquesta y ganar un congo de oro El primer año que la traje yo moviéndole, ganó aquí en el carnaval Voces de Villos, hoy Que ahora cambió de nombre porque como que los herederos, los hijos de Villos Pusieron alguna demanda y ahora tienen otro nombre Pero durante años se tocaron así Y aquí tuvieron un éxito Pero le cambiaron el nombre porque Trinaron pues, se saltaron los hijos de Villos ¿A qué viene ese tema? Porque aquí aparece hoy La posibilidad De que después de este programa Una orquesta nueva Bueno, fue creada pero ahora la volvieron a armar con mejores exponentes Y bueno, yo creo que con más experiencia para competir Una nueva orquesta para competir y que tiene un nombre vendedor La orquesta mayor de Barranquilla Un nombre vendedor, ¿ah? La mayor de Curramba Ah, perdón, la mayor Perdóname, la mayor de Curramba Tú sabes la irresponsabilidad de esa Tanta orquesta hay aquí La mayor de Curramba Ese que habla aquí Que le voy a dar los trastos de matar Como dice el doctor Mane Castro Fue músico Él fue Estuvo trabajando con nada menos que con Julio Rojas Cantante Cantaba, ¿no? Pero después Julio se murió Y él es un músico profesor de escuela de música de Bellas Artes Y un día Lo visitaron unos compañeros de su casa Y decidieron armar una orquesta Y la orquesta tuvo un éxito tremendo, tremendo Después hubo un pares Pero ahora van a volver a sacarla ¿Cierto? ¿Es así o no, man? Cuéntame cómo es el proyecto nuevo Sí Es más que tú estuviste involucrado un poquito Yo llevo la orquesta cantaera Me condecoraron Y nos dieron como la orquesta revelación de Colombia Ah, bueno, fíjate O sea que ya yo Tuvo un éxito ahí Pero ahora viene el otro Ahora vamos a competir con el Congo Ay, señor Pero sí Y de hecho De hecho Este año El año pasado En el 2020 Nos invitaron a noches de orquesta Noches de orquesta para participar ahí Primera vez que nos montamos en la tarima Y fuimos declarados la mejor orquesta del certamen Y Quique Romántico Pava Que es Que lo vamos a ver en el segundo segmento Bueno, que ahí sí pongo la mano en juego Algo más Yo voy a decir algo Cuando venga Quique Yo soy capaz De ponerlo a concursar En alto nivel ese Y le gana todo Le gana todo Pero eso va para el segundo segmento Y fue declarado El mejor cantante también O sea, lo que quiero decir es que Estamos con todos los hierros Todos los hierros Vale, ¿y cuántos integrantes son? Somos 12 12, 12 Dos integrantes Porque Yo quisiera contarte un poquito Cómo comenzó Dale, dale, dale Como dices tú Nos reunimos en la casa Un día Unos amigos Licenciados en música El maestro Omar Lamadrid Que ahora es El director musical Ah, claro El cantante La gran trayectoria tiene Sí, claro Él ha tocado en orquesta de la playa En Pancho Galán Bastante Músico profesional Y licenciado en música también En Bellas Artes ¿Su compañero en Bellas Artes? Exacto, sí El cantante Tato Reyes también Que ha tocado con muchas orquestas Con Adolfo Echeverría Un poco gente Gente bien Entonces nos reunimos en la casa Y hablando de todo un poco Porque entre otras cosas Mi cuento era música clásica Igual que ellos Pero a mí me gustaba El vallenato Porque mi relación Era con ese gremio Y ellos Los de la salsa Y cabe anotar que La salsa y el vallenato No sé por qué Hace mucho rato Se pullan Entonces yo tenía Los amigos de la salsa Yo hablaba De la salsa La salsa Y la troja Y la vaina Y tal Conqui, conqui Conqui Y no podía hablarle De vallenato Porque mejor Eso era mejor dicho Que Pejor que le mentase A la madre Y con el vallenato Era la misma cosa Entonces yo estaba como Y en Bellas Artes Peor Imagínate Estaba Con Terrens Y ese combo ¿Cómo solucionaste eso? ¿Cómo lo solucionaste? Como ellos eran salseros Bueno, vamos a hacer La orquesta de salsa Vamos a hacer La orquesta de salsa Pero de vez en cuando Mete su vallenatico ahí Sí, pero inicialmente Eso fue posterior Armamos la orquesta de salsa Y tal Armamos la orquesta de la salsa Y nos reunimos Ellos buscaron Algunos músicos Yo busqué otros Yo compré Mi amplificación Y en la casa En el barrio Laya En Barranquilla Acá en Curramba Nos reunimos Y ahí En un salón que yo tengo Empezamos a tocar ahí Los vecinos escuchaban la vaina Y quedaban Y eso se llenaba Se llenaba Y en la casa Se mareaba Se puso gente Pero empezó así La cuestión Tocábamos en muchas partes Ya nos contrataban Y tal No había aparecido todavía ¿Y cómo fue que apareció El poeta ese Que te Y te dijo Que juega a tu calle Oye, tú cantas Y te apoyó Ah, sí, sí Ese Un gran amigo Que nos ha apoyado Incondicionalmente ¿Cómo es el nombre Como poeta? Narut Narut Nos ha apoyado Incondicionalmente En todo Moralmente Nos da fuerza Y totalmente Entonces Con él hay una anécdota Que como yo cantaba Vallenato Y a él le gustó El vallenato Vivíamos Yo vivía por 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 Una clínica Famosa acá Entonces Él estaba al lado Y un día estaba ensayando Con el acordeón Con mi cuñado Yo con una guitarra Y entonces Él como que escuchó Y de repente Yo lo veo que está Metido en la casa No sé ni cómo entró Y allá Lo tengo Y le gustó Como canté Y él te contrató Una vez Sí, sí, sí Se rompió el hielo De una vez Y entonces Me contrató Para cantar el 24 Una despedida De unas empresas Que tenía Y bueno Y ahí nació Una gran amistad Y entonces Se dieron las cosas ¿Verdad? Y cuando Entonces El cuento es Que eso es el hielo Del vallenato Pero cuando yo armé La orquesta Porque yo me mudé Allí para el barrio Olaya Entonces cuando yo Leí como que forma La cuestión Entonces yo le dije Epa Yo voy a proponerle Al maestro Porque él Porque él es Un gran poeta Tiene muchas poesías Y todo Entonces Yo dije Ahí Hay que conocerlo Yo le voy a meter A la salsa Atrevidamente Así Le voy a meter Al acordeón Que es algo Una invitación De caché Para el acordeón A la salsa Pero aparte Como es una música Vamos a hacer Como romántica En ese caso Pensamos En Los Ángeles Negros Vamos a meterle Poesía Entonces yo pensé En Narut Que es un gran Poeta Para que Él Con su pluma magistral Metiese Y de hecho En las canciones Hay temas O sea La poesía Bueno Yo quiero hacer una pregunta ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo se le ocurrió Que me parece vendedora? ¿Cómo se te ocurrió ese nombre? Bueno Fíjate El nombre del orquesta Sí Fíjate tú Que inicialmente No se llamaba así Porque ¿Cómo se llamaba? Se llamaba que banda ancha Eso iba a ser de ropa Eso parece una camisa De banda ancha O de radio O de un sai O de un sai Radio, sí O de un sai Banda ancha Bueno Bueno Vamos En la segunda parte Vamos a verla A conocer A ese cantante Que yo estoy también Dándole fuerza Sí, sí Vamos a continuar Con esta entrevista De la mayor De Curramba Una orquesta Que va a competir Para el Congo ¿No? Congo de la pandemia Mane Cuéntame una cosa ¿Cómo fue la vinculación De este exponente De la voz Que nos va a presentar ahora ¿No? Sí, sí, sí Bueno Estando entonces En la orquesta Banda ancha Tocando salsa Fuerte y todo Uno de los integrantes De la orquesta El gran cantante El Tato Reyes Muy buen cantante Ya veterano Y está con nosotros Entre otras cosas Él Ahí sigue Sí, porque en otra parte De lo que hacemos Ahí tocamos música Música De todos De todos los géneros Como debe ser De una orquesta Para que no la encasille Y vamos a grabar De hecho Cosas folclóricas Porque nosotros Estamos dispuestos A echar para adelante En todos los sentidos Entonces él me trajo Ah, el juez Que te trajo Sí, me trajo Al maestro Acá Quique Como corista Porque hacía falta Una primera voz Y me lo trae Yo normalmente Llegó El maestro Acá Es muy sencillo Entre otras cosas Bueno Y llegó Y va Oye, corista Bueno Listo Va para esa Cuando le viene el coro Y el hombre saca El La puso Mejor dicho Allá Allá arriba Y Yo me quedé Ahí con un vibrato Súper Profesional Entre otras cosas Y Yo Entre otras cosas Muy modestamente Me he caracterizado Por Por Así como tú Descubrir Las cosas Y yo dije Este man Tiene una La madera El carajo Y tal Pero yo Este Un dilema Que yo no puedo Dije Entonces Cómo hago yo Para Bueno Y te ingeniaste Sí, sí, sí Entonces Voy a buscar la madera De esta forma De que no haya Rompimiento Que no haya fricción En el grupo Porque una de las cosas Que me caracteriza Es no, no, no No llevar las cosas A esos extremos Entonces Cuando lo conocí Ah, qué más Me interesa Usted está contratado Ya de corista Está De hecho Pero Vente mañana por acá Para conocer más Cuando viste el ensayo Bueno Y ya Él Porque él Estaba en prueba Entre otras cosas Con el corista Llegó De prueba Porque no Ya porque si no servía Era Pero cuando El hombre Empezó Que el ensayo No, no Enseguida Dije Hombre Que esta es otra Película Ya se le prendió La cosa Y vente Mañana Y hablamos El hombre Llegó al otro día Y me contó La historia Y él la va a contar También Otra cosa Lo cierto Que él Usted quedó Contratado Y vamos a hacer Algo grande Oye Te voy a contar A propósito Grandes Cantantes De famosos Famosos Empezaron de corista Y te lo puedo mencionar Yo empezaba Pedierrera Muchos empezaron A ir cantando Atrás Y resulta Don Pedro Vargas Es decir La vida está llena De eso Ya claro El mismo Yuga Arroyo Era cantante Juan Piña Juan Yorri Era cantante Corista Hasta de vallenato Pero hay una anécdota Fantástica Antes de presentar A Quique Una vez Se le presentó ¿Sabes quiénes son Los melódicos? Las famosas orquetas Y él tenía un músico Se llamaba Chique Que tocaba las baracas Le hicían en jícaro Siempre tenía una barba Y un día Kícaro Llegó a la oficina De él Y él se le asomó A la ventana Ajá ¿Qué quieres Kícaro? Que estoy trabajando No es que te traigo Un cantante Que va a ser La locura Ajá ¿Y cómo se llama Ese cantante? No te lo muestro Muéstramelo No hombre Hablamos después Hablamos después Ah bueno Me voy entonces El güey se lo llevó Avillo ¿Sabes quién era el cantante? Felipe Pirela Felipe Pirela Porque él lo vio Porque él lo vio indiesito Maluquito Y ese tipo Se adueñó del mundo Hasta que lo mataron Hasta que lo mataron Bueno ahora Vamos entonces A presentar aquí A nuestro amigo Que su nombre completo ¿Cómo es? Enrique Pava Oye tú eres pariente De Jairo Pava Trimos Tercer Dado Bueno pero Qué bueno Tener ese sello ¿No? Y hermano De un gran cantante También De un gran cantante Que es Álvaro Pava Sí Álvarito Pava Cantó con Adolfo Llegarria Cantó con El Grupo Star Cantó con Con Este Este Estuvo con César Pompeyo La sonora del Caribe Ah de César Claro Yo le regalé ¿Tú sabes? Bueno es el momento De decirlo Él murió ¿Quién? César murió Bueno yo le regalé A él Una silla de ruedas Yo se la entregué A él No me recuerdo Si fue para él O para algún familiar Pero yo se la regalé Hace muchos años No sé si fue Que Fue para mí 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 Yo se le entregué Ese regalo Que yo le hice a él Era la trompetita ¿Verdad? Sí Bueno Ahora vamos a hablar de esto ¿Cuál es tu género? Mi género inicialmente Era la balada O es la balada Todavía Interpretó baladas todavía De artistas famosos Dino Bravo Camilo Sexto Imagínate Los Ángeles Negros No, no Los Teatricos Bueno Yo me enteré por ahí De una De una anécdota Que después que te escuchen la voz La vamos a contar En este segundo segmento Porque Los Ángeles Negro Es la referencia Un grupo chileno La referencia mundial Ese es el sumo del romanticismo Yo diría que es la miel Yo diría más que todo Fuera de eso ya no queda más nada Eso es lo que queda En el pudín Sí Sí Todo el mundo está Pero este es lo mejor del pudín La cereza Sí Está la tica Está no sé quién Mazzanero No, no Pero Los Ángeles Negro Las canciones que tenían esos tipos Y sobre todo Chiste ¿Cómo se llamaba el cantante? Que estamos hablando Jemayín de la Fuente Que hay tanta anécdota Pero no solamente la que tú vas a contar Hay otra por ahí también De un personaje que yo conozco mucho Que logró ser Y mamísimo mío Que lo reemplazó durante un tiempo Cuando el muchacho Cuando él se desmoronó Se desmoronó Bueno Entonces Hay una canción Que cuando la cantes ahora La vas a cantar Para llegarle al sentimiento Al extremo del corazón A mí Bueno No sé cuántos seguidores tengo Yo tengo miles de seguidores Pero cuando Debe haber jóvenes Que a lo mejor no le impacta igual Pero hay una cantidad De matrimonios De gente De toda De cierta edad Que esa canción Les va a llegar Pero A algunos A te les puede salir Las lágrimas ¿No? Sí, sí Es que yo quiero Que la Vero Escucharla Y después me vas a contar La anécdota Esa famosa Carajo Que Ha pasó varias veces No solamente a ti Ha pasó varias veces Y eso se llama Un recurso Teatral Cuando llega una emergencia Pues ¿Cómo hacemos? Ya está la gente Está el público aquí ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Bueno, entonces Vamos a que la cantes Voy a cantar El tema de promoción De la orquesta La mayor de Burrán Pero no va a ser Esa canción ¿Cómo es que es el nombre De la canción? Como quisiera Bueno, imagínate Nada más el título Sí Muchos seguidores De esta agrupación Me gustó esta canción Bueno, dale pues Como quisiera decir Que me escuches Un momento Para quitarme Del pello Esto que me va Oprimiendo No, pero continúa No va a dar 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 No, no Yo quiero que Al final del programa Cántala completa Ya queda como una Sí, sí, sí Pero yo quería Que tú contaras Esta anécdota Que hoy día No tiene ninguna Repercusión Ni legal Ni nada Porque hace 30 años Creo, ¿no? ¿Cuántos es cuánto? Más de 30 años Resulta que Trajeros los águeles negros Y había una expectativa Y eso era un lleno total Y el empresario Y el tipo Se fregó la garganta No podía cantar Y entonces Este hombre Cantaba igualito Entonces lo pusieron detrás Y el que cantaba Cantaba las canciones Y la gente Nunca se enteró Pero esa arena pasó También con Daniel Santos Y con el Yo arroyo Ahí está el fantasma O sea, son recursos que hay Pero bueno Y tú llegaste atrás Te colocaste Y nunca Daniel se enteró No, no, no En el momento Vieron los músicos Que él trajo Él trajo la agrupación Sus pianistas Trajo el bajista Él trajo El guitarrista Y estaban todos allí Y yo Detrás de la cortina Con un micrófono abierto Te salvaste la patria Porque se ha podido Se ha podido perder Hablar Y eso fue de emergencia Me tocó Y me conocían Los empresarios Y me llamaron Los hombres Y tal Lejarle esto Increíble Oye, Quique Pero normalmente Cuando ellos los contratan Van a otras ciudades También Entre otras cosas Sí, sí O sea, que no solamente Fue en Barranquilla Sino que Adiós Bueno, pues En el tercer segmento Vamos a escuchar La canción completa Y más datos De la orquesta Bueno, en este tercer segmento Vamos a escuchar Los nombres De los integrantes De la mayor de Curramba De algunos Vamos a decir de algunos Porque yo A veces Se me olvida un poco Porque La gente La gente Sí, sí La gente La vacilan Por ejemplo El trivi Pero otro ¿Qué tal? Está el maestro Omar Lamadrid Licenciado en música Él hace Los artísticos Hace Los arreglos Y el director musical Y saxo Toca el saxo También En la orquesta El hombre Es multifacético Y Aunque a veces A veces A veces No, no Que dicen No Yo No Participo En las entrevistas Oye Si está en barra No hay Con esta pandemia ¿Cuál es la sabe? Es que pagar el taxi Tiene que pagar transporte Y toda la vaina Y ustedes Hacen la cova Tranquilo Aquí se lo estamos dando Está mejor ¿Qué otro hay? Está el gran Tato Reyes Cantante 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 Es cantante Cantante Corista A veces Hace la poesía Y tengo un gran aprecio con él Inmenso 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 Porque Me trajo A esta Y la pregunta que yo le hago ¿Siempre son los mismos De cuando arrancó el proyecto O han cambiado? Hemos cambiado Hemos cambiado Porque cuando empezamos A madurar la idea Te dije Hace como Como 10 años Entonces hicimos Grabamos Uno, dos, tres temas Pero le quedó la idea ¿Verdad? Y entonces Yo tuve que Ir para otra parte Y nos alejamos un poquito Pero quedó pendiente Eso Apenas nos encontramos Enganchamos aquí Fuertemente Y es algo importante Que ahora mismo No sé si Ya tenemos Más que no teníamos Ni sello Ni nada Y Se interesó Nosotros Una gente Primero de México De Honduras Y tal Y ahora un hijo Un hijo de Lisandro Eso fue Ahora el nuevo Esa gente Es una gente de México Que Que se interesó Bastante En nosotros Pero con la vena De la pandemia No logramos Firmar nada Entonces Aplazamos Para abril Y tal Y nosotros En la pandemia No estamos Dormidos Allá necesitan Una orquesta Como la de ustedes Porque se han quedado Con la sonora santanera Porque es la orquesta Clave allá La grande allá Pero falta grupos Como el de ustedes Claro Sí Entonces Nosotros dijimos Vamos a trabajar En la pandemia Que no Pero vamos para eso Vamos a grabar Y grabamos En plena pandemia Poniendo un poquito de humor En la orquesta Siempre ocurre En ese tipo De los integrantes Se habla Que Pérez Prado Tú sabes Que tenía un grito Que es Estaban echando Un cuento En Cartagena Y que él Va a cantar El Reino de Belleza Y cuando estaban Entrando en el teatro Y él Llegó un tipo De último Y usted ¿Quién dice? Yo sé El que lo puyo Para el que grite Y el otro Y Alejo también Y ahí Hay otro también Hay otra historia Muy interesante Que circuló Y lo dice Todos los admiradores Que la guitarra De Rogelio De la sonora Esa no se oye Y él aparece ahí Tocando Eso no suena Hace mucho chiste Sobre eso Pero bueno Aquí todos Funcionan Entonces Bueno A ver El otro corista Que es el hijo De Tomía De Tomía Raúl Ese sí Yo iba a conocerlo Yo hace tiempo Si me acuerdo Creo que es nieto Nieto Es el nieto O yo creo O yo conocí Será el papá Ellos tienen Todos el mismo nombre Tomía Raúl Yo conocí Un Tomía Raúl Hace años ¿Será ese? Tomía Raúl El que ya murió Entonces yo conocí El que murió Que era de la orquesta Sí, sí Ya murió Ese es el pianista Ricardo Albino El otro Dicen El Trivi También El Trivi El maestro Eric Franco Franco Un virtuoso De los timbales De las congas De las congas Con vos Un maestro Es un maestro Es un maestro Profesor y todo Percusionista Está Romario Está en la trompeta Está Julerdis Que viene de Venezuela Tenía que haber un venezolano Están muy buenos Están muy buenos Buenísimos Y ella trajo A uno que toca también Que le ganó El que estaba Mejor dicho Lo desplazó Muy bien Muy bien Muy bien Bueno una preguntita aquí Que cuando La próxima presentación Que tiene Que planes hay Mostrar Mostrar la orquesta Sí Ahora está parado Ahora por la pandemia Estamos quietos Pero como te dije Como te dije Nosotros grabamos Una canción Muy buena Que está también Y murió la flor Ah claro En plena pandemia Esa es otra canción Preciosa Y te la mandamos Para México Con Alvarito Pava Alvaro Pava Mi hermano Un gran cantante Tremendo cantante Nos impulsa ya Y nos conectó Y te tienen Y cómo se llama El amigo ese Que tenemos en Miami Ahora de la orquesta Ah ya El hijo de Lisandro José El maestro Juan José Que los está ayudando Pero fuertemente Juan José Mesa Y de hecho Estamos Con el sello Café récord Café récord Y esto ha sido Apoteósico En todas las redes Mejor dicho Esto apenas Termina la pandemia Lo que va a haber Es toques Y todo el mundo Vamos a ganar Por supuesto Que va a ser así Por supuesto Bueno Llegó el momento Prometido De escuchar Esa canción Que todos Vamos Todos se van a poner La mano Aquí en el corazón Y si tienes La esposa al lado La agarre la mano Si está la amante La viuda Los pelados No sé por qué Pero también Tiene que llegarle Es una canción Pero la vas a cantar Esta vez completica 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 Habría que tener La pista Te voy a dar Un inicio De la canción Para darle a entender Al público No pero entonces El amigo nuestro El productor La pone allá Completica ¿Te parece? Completa Sí Bueno Esta canción Va a estar cantada A pleno sol A pleno sol Sí Entonces Son notas muy altas Pero No me digas Que por el sol No va a salir No, no, no Cuidado Porque entonces Eso sí ya está grave Para eso Nos vamos para la sombra ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Por el sol no Este es el sol mayor Y nosotros somos La mayor Un tono más arriba Un tono más arriba Lo que te quiero decir Que si es así Nos vamos para la sombra Bueno, pues dale pues La canción dice Como quisiera decirte Que me escuches un momento Para quitarme del pello Esto que me va oprimiendo No, que maravilla No, dale un poquito más Oye, no es tecnología No, no es tecnología Es lo que pasa Que este hombre Se cotiza Dice Si tú continúas más Tienes que pagar más Bueno, qué maravilla No, no, no Yo creo que es mejor así Porque Y además El hombre Con este sol Es mejor Hay que cuidarte la garganta Claro, claro Pero ya la gente vio El perrenque Lo que llaman el perrenque Así hicieron el quemón No, no, no Que a mí Yo recuerdo un cantante Muy famoso aquí Él la hacía mucho alante No sé qué Entonces hubo una fiesta De un consulado Y yo me presenté Con un argentino Él vive allá En Mendoza Pero Una de las mejores voces Que yo he escuchado Y yo ni Trinidad Él lo llevaron Al casino de Cartagena Y lo llevaron por una semana Duró tres meses Porque la gente Eso me ha encantado Y entonces ese día El venezolano este Era muy No voy a mencionarlo Por supuesto Pero muy famoso Y él estaba todo Era un gallo Y yo Que cante primero El argentino Cuando ese argentino Saca esa voz Mi hermano Y eso era Como la escala De vida Entonces Dice el venezolano Sorprendido Todo el venezolano Y que no, no, no Es que no sé Me siento como Ahí paró Ahí paró Más que vale Bueno Y con esta anécdota Sinalizamos este programa Y esperamos Darles suerte a ustedes A esa orquesta Así como hice Con las voces De Villo hoy Que fui a Valencia Y después Que yo los apadriné Ganaron el Congo Aquí Si su padrino Lo que logró Vamos a ver Porque yo no voy a ser padrino Porque el padrino Es el poeta Aquel que ya sabemos Que le vamos a hacer Un programa también Pero bueno Soy amigo de la orquesta Y la vamos a apoyar Bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!